El fin de semana, como solemos hacer, operativo en distintos puntos de la ciudad y también en ruta, ¿no es cierto? Como saldo del mismo, bueno, hubo ocho motos retenidas en lo que fue el fin de semana, ¿no es cierto? Más allá de lo que son los días entre semana. Tres vehículos retenidos, dos por alcoholismia positiva, otros por falta de documentación. Bueno, siguió la identificación de personas en lo que fue, sobre todo, el aeropuerto nocturno. Hubo eventos, un evento masivo en lo que es la zona del pórtico, más precisamente en el castillo, en San Luis Castillo. Unas dos mil personas concordieron a un lugar, se desarrolló con total normalidad. Se hizo control también a la salida de ese evento. Y bueno, ahí también, bueno, dando cuenta de los distintos siniestros viales que hemos tenido, que lamentablemente van creciendo. Por ruta 12 y el asesor principal, por el presidente Artunzin, dos vehículos, dos pick-up, donde una venía en dirección a Crespo por ruta 12, ¿no es cierto? Y el otro vehículo salía de Crespo. Ahí fue una maniobra, por tratar de esquivar, uno termina sobre la banquina derecha, con daños casi totales en una de las unidades, pero afortunadamente con lesiones leves del ocupante de ambos. Uno cuando ve las imágenes, la verdad que son impactantes, como quedan los rodados, pero bueno, en esta oportunidad afortunadamente fueron lesiones leves. Fue justamente una motocicleta que su conductor pierde el equilibrio y en eso que va transitando rosa los espejos de unos autos que se contaban ahí estacionados. Tampoco hubo lesionado, afortunadamente, a raíz de eso, pero sí, se participó en colaboración.